Me preguntaron cuáles eran los mariscos hermanos más calotones, yo creo que son estos, ¿eh? ¡Tómala! La charola súper especial de la misteriosa. Ok, en la parte del medio lleva una torre misteriosa especial, lleva camarón roca, callitos de temporada, lleva atún fresco, camarón cocido, camarón en aguachile, pulpo y callitos de pescado. Y este es, este es el ceviche de atún en aguachile, el ceviche de camarón cocido, el ceviche de pulpo, el camarón en aguachile y cevichito de pescado. Me gustan los retos de comida picante porque regularmente los gano. En este food truck de mariscos me retaron a probar el aguachile más picoso que haya probado en mi vida. Dicen ellos, vamos a ver si es cierto. ¿Para cuántas personas es una charola de este tamaño? Recomendado para cuatro personas, pero comen hasta cinco. La degustación, un camarón que parece langosta. Alrededor de casi dos kilos de marisco, la pura torre del medio pesa 750 gramos. Todos los mariscos en una sola torre. Una torre misteriosa. Asegura Pedro tener el aguachile más picoso de toda Baja California. Así es. En cuanto lo prueban, abandonan el reto. No pagan el que se lo termine. ¿Te preparas uno? Sí. Vamos a ver si es cierto. Échatelo. Una víctima. Aquí todo es de proporciones monstruosas. A continuación el tarro tentación. Que es aguachile de camarón, pulpo y callo de temporada. Literalmente es una torre convertida en copa. ¿Y qué es para venir y comer? Y en tres días no probar alimento más. Proporciones colosales. Me gusta lo que está haciendo Tijuana. La misteriosa, dando mucho de qué hablar. Este ya es un postre, un capricho. Con puro glamour, vamos a probar el taco de camarones a la barbecue. Y aquí viene el aguachile del diablo. ¿Cuál es el secreto del aguachile del diablo? Es un extracto de venas de habanero. ¿Venas de habanero? Así es, con lo más picoso que hay en el mundo. ¿Teníamos a probar uno? No. No, ya escuché, ya escuché que tenía. No, no, no. Vengo yo. No necesita ni verdura, ni limón, ni salsas. Así como lo ves, es perfecto. Lo voy a recomendar mucho este taco. Camarones a la barbecue. ¡Cálale uno, cálale uno! Aguachile del diablo. Pero mojalo bien en la salsita, mojalo bien. No, 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 no estoy loco. Anímate, no pasa nada. Aguachile del diablo, de la misteriosa. ¿Ya? ¿Te das agua? Eres la hija, ¿te estás burlando de tu mamá? Pa, esos son los hijos. Nomás olerlo pica. ¿Por qué te ríes? Tú nomás fuiste con uno. A ver, ven, échate otro. Que se lo acabe. Ay, no. Que se lo acabe. Uno más. Somos coches, no payasos. Uno más. Ay, güey. ¿Alguien se lo ha acabado? Ese no. La mitad, por lo menos. Tres camarones de cero más. Cuito de hielo. Un camarón, dos camarones. Nomás pudo con uno. Son 16. El reto está puesto. Alguien en Tijuana debe poder. Coche y señal. ¡Activada! ¿Quién se hubiera imaginado que en un food truck se puede comer así de abundante, delicioso y de forma tan espectacular? Entre el Cuauhtémoc Norte y el Cuauhtémoc Sur, exactamente en frente del grano de oro, aquí está la misteriosa. El food truck con el aguachile más picoso del mundo.